Vamos a cambiar de tema nosotros, vamos a quedarnos en la localidad de Andino visitando también lo que fue el SAMCO durante lo que fue una actividad que se estuvo desarrollando con respecto a lo que fue el marco del Día Mundial de la Diabetes. Bueno, algunas consignas que obviamente están dentro de lo que es el cuidado, de la prevención, de esta enfermedad silenciosa como se la denomina, en la cual tenemos que tener siempre mucha información y entender realmente de que es muy necesario realizarnos los chequeos médicos. Se trató de esto, esta actividad, con ejercicios físicos incluso en el medio. Bueno, hablamos con el presidente comunal en su momento, José Abraham, sobre lo que fue la realización de este día, pero principalmente también sobre aspectos que están relacionados a la salud, de infraestructura, la nueva unidad que había llegado también, nueva unidad, bueno, allí con disconformidad por parte de la Comisión del SAMCO, el presidente comunal habla sobre que la unidad está en buen estado, le saca un poco de dramatismo también a lo que fue aquella noticia en la cual justamente la directora médica del SAMCO nos comunicaba. Compartimos la palabra del presidente comunal. En realidad sumando un beneficio que es lo que uno busca, sobre todo en el área de salud, que es lo más importante, es lo básico, para que una localidad funcione, hay que arrancar desde varios estados, pero primero lo primordial es la salud, después sabemos que si hay la educación, bueno, y muchas de las obras vienen al final, también son importantes, pero la salud es cuestión importante, y bueno, y hoy no es una excepción, logramos que vinieran, bueno, a hacer varios análisis con respecto a diabetes, o sea, de primera instancia hacer un control de agudeza visual para ver, bueno, el tema de la retina con esto de la diabetes y hacer el control de diabetes. Lo que es una enfermedad, como todos sabemos, que es silenciosa, que muchas veces cuando uno se da cuenta ya es tarde, y en esto el hecho de la prevención la verdad que es un acierto, que bueno, y que la gente se pueda acercar, en este momento hay justo una caminata, que es una caminata saludable, que se programó luego de hacer todo lo que es análisis, y esperando que venga gente de nuevo, más gente a hacerse más análisis, así que bueno, han salido los chicos en una caminata, un grupo, bueno, de parte tiene una cuestión recreativa también, que beneficia un montón en este tema de esta enfermedad, así que bueno, contentos, contentos, y la respuesta de la sociedad en venir a hacerse un control es muy favorable, así que bueno, mientras podamos seguir trayéndolos, van a estar, está pensado que sea periódico, que a un par de meses, así que bueno, hoy es el primer pasito. Bien, José, hablando un poquito de salud, el tema de la ambulancia que se había planteado, un poco el estado de esta ambulancia, si es así. Exacto, nosotros hicimos dos reclamos a provincias, mejor dicho, dos pedidos, uno era el estado de la ambulancia que teníamos hasta hace un tiempito, y después poder incorporar también un vehículo de traslado, que estamos a la espera, nos dijeron que probablemente en un tiempito corto recibamos ese otro vehículo, pero hace unos días pudimos cambiar la que teníamos por otra, que es un modelo mucho más nuevo, tiene una mejor situación, digamos, con respecto a lo que es equipo de asistencia dentro de lo que es el vehículo, y es otra marca de vehículo, también muy confiable, así que bueno, beneficioso de todo sentido. ¿Está mejor? Está mejor, sí, sí. ¿Con menos kilómetros, con más kilómetros? Y están ahí, es una ambulancia que vino desde la ciudad, donde probablemente se mueva mucho más que en nuestra localidad, pero bueno, tiene la parte de asistencia al paciente, está mucho mejor, tiene algunas cositas más como agregado, que bueno, que tienen otro beneficio, por supuesto, superior. Bien. José, también, bueno, vemos hoy personal trabajando aquí en lo que es la parte de mantenimiento, edilicio. Exacto, estamos cerrando en este momento una galería, que era antes galería, para tener una sala administrativa al comienzo, y poder recuperar otro espacio y usarlo de consultorio, y así uno va agregando otras especialidades. Pero sí, lo estamos haciendo con personal de la comuna, y bueno, desde la comisión del Sanco, del cual soy presidente, estamos haciendo los aportes también. Gracias. 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 Gracias.